El amor El amor Con mi panjuda siempre a mi lado Con mi clica siempre cotorreando Puro hundre Todo esto es logrado Mira todo lo que ya ha logrado Nego puto se me ha atravesado Soy Gabriel, me las chequen bien los datos Y no más me fui por un rato Yo sigo vivo, yo soy vivo retrato Le agradezco a mi familia Por no dejarme solo Porque cuando estoy solo Me pongo a pensar mucho ¿Qué fue lo que sucedió? Un día me estaba sintiéndome malo Vomitándome de hoy el estomago No sé qué me estaba pasando Hace unos días Me desperté de un coma Pero neta se me fue poquito de mi memoria No sé cuánto llevo aquí en el hospital A veces si me pongo a llorar ¿Por qué me pongo a pensar? En mi pasado y en mi presente Porque ya no soy igual Pero todos los días Yo me voy a mejorar Yo siento conmigo Él me habla todos los días Hay muchos que ya me quieren mirar Pronto en las calles me miran Con mi carnal que nunca me dejo atrás Le agradezco por todo lo que hago Y por todo lo que está por llegar Solo cuento la verdad Tus amigos verdaderos Los tengo a mi lado Nunca me traicionarán